Bueno, muy buenos días y bienvenidos a todos a la presentación del segundo plan municipal de discapacidad que recoge la evaluación de las actuaciones que se han llevado a cabo en el primero y también nos permite seguir mejorando, porque decir que todo lo hemos hecho bien sería carecer de esa humildad necesaria para seguir avanzando. Es verdad que la creación del primer plan municipal de discapacidad en Cartagena ha supuesto un antes y un después en la forma de entender el cómo abordar la discapacidad por parte del Ayuntamiento de Cartagena, no era una tarea fácil coordinarlo todo, hacerlo de una forma conjunta, sensibilizar, informar y lo más importante, dar visibilidad, importantísima. Así que este segundo plan municipal de discapacidad Cartagena inclusiva, entre otras actuaciones, se marca como prioritario la oficina técnica de accesibilidad potenciarla, la comisión municipal de accesibilidad, el crear un protocolo de accesibilidad de eventos públicos, la accesibilidad universal de todos los tipos de discapacidad y seguir formando a los técnicos municipales en accesibilidad universal. Creando itinerarios accesibles, incrementando los semáforos adaptados. Vamos también a seguir con esa cartelería con pictogramas, tanto en la vía pública como también en el interior de los inmuebles. Vamos a seguir trabajando mucho para incidir en la inserción laboral de personas con discapacidad a nuestra plantilla municipal. Cabe recordar que la accesibilidad es un derecho, no es nada agraciable. Una premisa para que la vida autónoma y la participación real de toda una ciudadanía. Por ello, tenemos la obligación de contribuir a la supresión de estas barreras que encuentran los ciudadanos y atendiendo a los órganos de participación social, que son los que garantizan la demanda de los ciudadanos. Necesitamos información. Cuando una persona con discapacidad auditiva o con pérdida de visión no tenemos información, por no ver o por no oír, pues estamos un poco más aislados. Y aislarse quiere decir no participar en el mismo grado, no estar a la altura, a lo mejor, de las circunstancias. Y eso siempre es fácil de cubrir, siempre que los demás, y también lo ha dicho Ana Belén, pues haya una sensibilización que la gente comprenda y esté culturizada de que a lo mejor una audiodescripción de algo, de una imagen o de una conversación, pues nos ayuda muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!